Centro de Carlos Sánchez, el caballazo de Erico Sánchez, ¡gol! ¡Gol! De Godoy Cruz, del tomba mendocino de Nicolás Sánchez, que fue más arriba que todos. Y tras el censo de Carlos Sánchez, le dan el primero al tomba entre los Sánchez, ¡fue la cosa! Godoy Cruz, Antonio tomba uno, Oldboy cero minutos siete de juego del segundo tiempo.